Hola, soy Alberto Alfonso, cofundador del proyecto de Apadrina Unolivo de Oliete. Acabamos de terminar la reunión para el Pacto por Teruel, un pacto para la reconstrucción económica y social de la provincia de Teruel. En esta primera reunión nos hemos juntado 79 representantes de instituciones y asociaciones para poner en valor nuestras ideas de inteligencia colectiva, de co-creación, para intentar dar respuesta a un futuro, a soluciones para un futuro para la provincia de Teruel. Bueno, ha sido súper interesante, con unas aportaciones muy positivas. Se han constituido más de siete mesas de trabajo y en las próximas cuatro semanas tenemos un reto apasionante para poder transformar esas ideas en proyectos y en conclusiones para presentar a nuestras autoridades y a nuestros gobernantes. Estamos muy contentos, tenemos mucha ilusión y esperamos poder recuperar el vigor que ha tenido Teruel y recuperar esa vitalidad que nuestros antepasados lucharon tanto para mantener a flote esta tierra. Así que un fuerte abrazo y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!